Bueno amigos de Manizales, al desnudo como siempre es un placer estarlo saludando, hermosísima Nancy Herrera, hoy desde el interior del Consejo de la Ciudad de Manizales. Santi, sí, acabamos de conocer a la concejal Margarita María, una mujer impresionante, impactante, que habla con argumentos, que habla con conocimiento y pues que está aquí representando a las mujeres, las mujeres, es que es la única. Yo llegué y vi una foto allá espectacular, que impacta además que es una mujer muy bella, es una mujer con mucha vitalidad, es una mujer desde mi punto de vista muy joven, porque nos contó que tenía tres hijos, entonces tenemos mucho para aprender de ella. Entre los cuales uno de sus hijos es David Silva, un cantante que ya lo tuvimos aquí en nuestro programa, incluso ya ustedes pueden ver la nota esta semana, puro talento local, estuvimos hablando de diferentes temas y me encanta porque personajes tan importantes sacan el tiempo para los lentes de Manizales al desnudo y algo que también rescataba es, ustedes no me limitan en tiempo y también se sienten en confianza. No, se sienten en confianza, no la limitamos en tiempo, yo siempre he dicho que los políticos se extienden un poquito como en sus respuestas, pero es que la mayoría de los medios les da un minuto para decir todo lo que tienen que decir y con nosotros pueden explicar, pueden contar un poquito más, entonces entramos como en esa práctica de hablar, de compartir un poquito más y que sea más charladito. De una conversación, y no sé si te diste cuenta de que cuando están los lentes de Manizales al desnudo no es para echar verbo, se encargan de contextualizarnos realmente de lo que está sucediendo y eso fue lo que hizo la concejal Margarita el día de hoy, una excelente entrevista que hiciste tú, media hora más o menos. Media hora, media hora de muchos aprendizajes, de muchos temas que se tocaron y pues importante que nos hablaba como muy coherentemente y de una manera que todas las personas pueden comprender. Entonces los invitamos a que vean la primera parte de esta entrevista exclusiva de Manizales al desnudo con la concejal Margarita María Méndez. Ahora sí, ¿cómo anda? Vamos a ver cómo andan las bicicletas de Manizales. Bueno, yo sé que ha habido una noticia que dice, primero Margarita María estaba con el partido de la U y nosotros hemos sido oposición, pero una posición no de que digamos no porque no y porque me tengo que sonar. Hemos sido más bien independientes en nuestras posturas y yo para esto no quiero entrar a defender un alcalde ni una administración porque creo que la tarea es aterricemos. Sé que la cuestión de las bicicletas, una noticia que salió hace poco que decían que el alcalde o la administración no deseaba. Yo quiero informar o contarles que los contratos tienen términos y hay un proceso en la contratación y no ha estado activado en ese momento y es una situación normal que sucede en toda la contratación. Manizales en bici, mira, han criticado las bicicletas por ejemplo eléctricas. Yo celebro que hayan pensado en nosotras, yo soy operada de rodillas, tengo tornillos en mis rodillas, entonces yo no puedo tan fácilmente subirme una bicicleta, pero una bicicleta eléctrica me favorece. Creo que no hay demanda suficiente para las bicicletas, tenemos un número de bicicletas que no son usadas, que se están subutilizando, es un presupuesto, un derrame presupuestal de verdad, es preocupante. Es preocupante, queremos poner esta moda porque es buena, es sana, es sana el medio ambiente. Creo que nuestra topografía no es que brutos como nos ayude. Creo que es buena medida, pero sí me preocupa que haya más bicicletas que personas que las estén usando. Ustedes se dan cuenta, se están deteriorando las bicicletas. Entonces es un programa que se desea como que tenga éxito y yo no sé si es que más promoción. Poco tiendo a ir a esos lugares y a mirar. Sé que existen unos sectores que la gente conoce. Cuando uno habla dice yo sé que están aquí, yo sé que están allá, sobre todo los jóvenes, los muchachos. Ellos saben dónde están. Sé que no es complicado retirarlas. Yo entiendo porque aquí al consejo llegan y sé que no es complicado, es fácil acceso. No sé si es que falta más promoción. ¿Cómo anda el cable aéreo? Creo que esa es una respuesta, Dios mío, el cable aéreo. El cable aéreo es una tristeza total. Cable aéreo no es algo que viene desde ahora, viene desde mucho atrás. No sé, me preocupa enormemente, por ejemplo, comprar una máquina, detrimento de patrimonio, detrimento de nuestro patrimonio. No la están usando. Se supone que tenía que ver para las tarjetas. No es sino mirar los medios lo que están diciendo del cable. No hay un cuidado, no hay una reserva, por ejemplo, no hay un seguimiento a las tarjetas. No hay, como es que en Tulas, cualquier persona puede estar movilizando el dinero en diferentes puntos, en las mismas, en el mismo cable, en los traslados. No hay una custodia. El cable aéreo es un problema grandísimo que tenemos. Es un de, no, yo no quiero hablar de espifarro. Yo quiero hablar de detrimento patrimonio público. Yo quiero hablar de un presupuesto que se nos está fugando. Yo quiero hablar que ahí las cosas están patas arriba. Me preocupa enormemente. Eso no está escondido. Los informes de contraloría son bastante delicados. Los alcances administrativos, los alcances fiscales, los hallazgos que se encuentran son delicados. Son conocidos por toda la ciudad. Es un dolor para nosotros que algo tan hermoso esté lucrando y beneficiando a unos cuantos, porque obviamente a alguien está beneficiando ello. Muy delicado. Los ojos del Consejo están sobre ello. Me duele que no podamos tener los debates como se tienen que tener en el Consejo respecto al tema, pero eso ya está en manos de competentes. Eso ya está. Bueno, ya que estamos en los colegios, vamos al siguiente tema. ¿Cómo va el acuerdo 133? Ese acuerdo que tiene que ver con nuestros jóvenes, con las drogas psicoactivas. ¿Cómo lo veo? Sí, es como lo veo. Eso es un hit. Dios mío. Es un hit, mira, a nivel mundial. No es solamente, nos concentramos solamente en manizales. En Colombia está disparada la droga, el consumo de sustancias psicoactivas. Picoactivas, como nunca nuestros niños. Yo ya he tenido que ver un niño de 7 años trastabillándose porque tuvo fácil acceso a niños. Mira, escuché y hablé con una niña de 12 años. Le dije, mami, ¿qué pasó? ¿Por qué lo hiciste? En mi casa habían problemas, estaba deprimida y me dijeron que era fácil. Y fue a un lugar, escúchame, fue a un lugar. Dice, subí unas escaleras extrañas y por mil pesos, por 500 pesos, me dieron una inhalada y sí descansé. ¿Qué tristeza? Entonces, el hecho de que estemos controlando, esos son dientes que se le está dando a la policía. Lo necesitábamos. Ya no cualquiera puede vender. Conocí a un señor, un zapatero. No voy a decir al barrio. Pero conocí a un zapatero que yo decía, ¿por qué esos niños desde temprana edad están buscándolos? Buscándolos, sencillamente el caballero vendía en la excusa de, soy un zapatero. Entonces, ya él tiene una norma. Ya a los niños nadie les puede estar vendiendo a los menores de edad. Y esto es muy bueno para nosotros como ciudad. Muy bueno. Es muy acertado. Lo aplaudo enormemente. Y un problema, o sea, ¿cómo se solucionaría este problema de raíz? La educación. ¿Qué opinas de la educación? Bueno, tú me estás hablando de dos cosas. Hay una raíz muy fuerte de la familia. Como nunca, papá y mamá tienen que salir a trabajar. Como nunca, la televisión no se está educando. Como nunca, están en manos de terceros. Hay terceros como abuelos que están cansados, agotados. Y los nietos, voy a ir con un amigo. Creo que el asunto sobre todo se llama familia. Creo que el asunto se llama papá y mamá. Creo que el asunto se llama mayor comunicación. A pesar del caos del cansancio, mirarlos a los ojos, preguntarles cómo están, ir al colegio, averiguar, hacer un Sherlock Holmes. Y atentos a cualquier cambio, los papás somos inocentes. Y los papás hay un proceso de negación. Mi hijo no. Mi hijo no lo está haciendo. Y creo que el contacto más cercano con el colegio, con la escuela, con lo que sea, y con ellos, va a ayudar muchísimo. Y que así sea un papá o una mamá separados. Le amen y sepan que ellos son importantes y pueden hablar, sea como sea, si lleguen rendidos y agotados. Para mí, el asunto es educación a los adultos mayores y la familia. Bueno, en eso estamos totalmente de acuerdo y creo que los padres deben estar más informados de sus hijos. Deben apropiarse más de ese ser que de una u otra manera están formando. Bueno, concejal Margarita María, es un placer para mí haber podido compartir contigo esta mañana, todo este tiempo. Y pues muchísimas gracias por estar en los lentes de Manizales al Desnudo. ¿Y dónde te pueden contactar las personas? Supongo que se dirigen acá al consejo. Sí. No, muchísimas gracias a ustedes, Manizales al Desnudo. Yo les dije que si era sin anestesia, me encanta el nombre. No, gracias por este espacio. A mí me ubican fácilmente en el consejo o mi teléfono, el familiar. El de todos es de todo mundo. Cuando yo no soy de tener otro teléfono, 312-592-7676. Si no se pueden contactar conmigo porque puedo estar en una sesión donde no pueda hablar, sencillamente ustedes me escriben por WhatsApp que yo respondo. Siempre respondo. Dios les bendiga y les guarde. Fue de aquellos sueños donde me pone a pensar si es fantasía o realidad. Dios les bendiga y les bendiga y les bendiga. Y quiero volver al sueño contigo, contigo. Mi mente está en ti y mis pensamientos allí. En ese sueño, en ese enredo, que está cerca de ti, se siente que es vivir como en el cielo. Y como en el cielo, las cosas toman sentido, el mundo vuelve a ser mí y yo. Y quiero volver al sueño contigo, contigo. Y quiero volver al sueño contigo, contigo. Las cosas toman sentido, las cosas toman sentido, las cosas toman sentido, las cosas toman sentido, el mundo vuelve a ser mí y yo. Y quiero volver al sueño contigo. Y quiero volver al sueño contigo, contigo. Contigo contigo. Quack. Cuack. Gracias por ver el video.